Vamos a decir nada ¿Qué hay que decir? Porque este ritmo escano ambiente no sabe mentir Vamos a decir las cosas por su nombre Este sistema está entero deforme Todos ayudando pa' que siga lo mismo Una vida cimentada en el egoísmo No sé muy bien como lo veas tú Yo lo llamo esclavitud Pues la vida en este estado Me parece reivindosa Nada cambia todo Si es cada vez peor la cosa La cabeza del poder Es cabeza de adentro No sé cómo tú lo veas Yo lo llamo esclavitud Escucha bien, no hay tiempo que perder Es toda una vida la que hay que recorrer Ahora te la pasas todo el día estudiando Después, hermano, estarás trabajando Tanta injusticia no genera nada bueno No es solo la lluvia lo que hace venir al trueno Siempre me gustan los niños, casi nunca los ancianos Solo en ellos lo imposible se alcanza con las manos La vida sigue su curso Esto es nada de espero Y no tiene ni un segundo Que esto cambie de color Van cerrándonos la puerta En esta miserable vida Pistones no es de bloqueo Para ver una salida Tenemos de todo para estar en paz No necesitamos de tu vigilada libertad Hay algo que se mete en mi cabeza Y no es exactamente un poco de tu cerveza Esto es una mezcla de urgencia y paciencia Y tú sabes muy bien que yo no traje esta violencia Pero no tenemos miedo y no voy a retroceder Nunca perdemos porque no tenemos nada que perder La vida sigue su curso Esto es cada vez peor Y no tiene ni un segundo Que esto cambie de color Van cerrándonos la puerta En esta miserable vida Estos negros de bloqueo Para ver una salida ¡Solidista! Todos a moverse Sin parar de avanzar Pon en tu cabeza Un signo de no tranzar Cuando me detengo me viene la fiebre Y no hablo de correr como una nieve Con mucha decisión debe ser tu movimiento Lo que sea lento Lo que siempre sea intenso Somos verdes Desierto y enemigos que somos sal Que monta el color de la malacidad En el rango al disparar No, en tu carrusel Fuego, aunque lo vaya a perder Aquí te hablo y mi voz te nombra De espaldas volverás Solo tu sombra Mira hacia adelante Hay trato por avanzar Pon en tu cabeza Un signo de no tranzar Es difícil Camila y que actua sin pausa Puede que esté perdida Pero es justa la causa Es difícil Camila y que actua sin pausa Es difícil Camila y que actua sin pausa Por eso es justa la causa No, en tu cabeza No, en tu cabeza No, en tu cabeza No, en tu cabeza Siempre la veo ahí Esperando a algún amante Muchos autos, poca plata Y yo quisiera conquistarla Este sábado Hay que beber Por esa mujer Hasta el amanecer Parece una dulce chica Muchos cotes lindas piernas Creo estar enamorado Debo tratar de intentarlo Este sábado Hay que beber Por esa mujer Que me ha hecho enloquecer Muy borracho Voy a ella Y le digo Eres muy bella Le pregunto ¿Cómo te llamas? Y me responde Me llamo Lorenzo Este sábado Hay que beber Tengo que olvidar Aquella mujer No cabe nada más en mi cabeza Dejé las cartas sobre la mesa Me retire despacio Sin hacer ruido No era nada Pero pudo haber sido El ritmo infertil No se detiene Este es un ritmo ciego Que se nos viene Dime de lo que te estoy hablando Vale más en la mano Que cien volando ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con ese hueso Dice que aquí en madrugas Dios ayuda Pero todas las mañanas Acá son oscuras No por tu chumadrugar Se amanece más temprano Prefiero llegar tarde Pero no en vano Corres a algún lugar Sin saber a dónde Ya no llaman las cosas Por su nombre Tu tecnología Es la mentira Precisa No entiendes Si te hablo de la justicia ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con ese hueso El que llamas progreso Rompió tu cráneo Te hacen parte del rebaño Prefiero llegar tarde Te lo repito Cuando miro Sus cuerpos Y escucho gritos Tirado en el pasto Mirando el cielo Con mi tortuga Y mi sucio peso Pero la muerte es la que mata Yo sé bien eso El que tanto mata Es el progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con ese hueso Hasta muerte por unos pesos Esto es mentira Y no progreso Alucatán no conoce usted Cantaba ska y bailaba reggae Tenía una choza en la orilla del mar Ahí disfrutaba de su libertad Hablaba de la paciencia Sin dejar de lado nunca la conciencia Tranquilo un día sentado en la arena Siempre contento y nunca guatita llena Cantaba una canción de los Clash Alguien se acerca Se oye gritar Y llegan tres perros enormes Uno canino Y dos con uniformes León no estorba Ni quiere que le estorben Y no entiende esta ley deforme La bondad es la única ley del hombre Yo no me doy Esta tierra es mía No oculto nada Mi casa está vacía Todo lo que tengo me lo dio esta tierra No me lo quita ningún hijo de perra Con un golpe rompe su limpia cabeza Leo como un paro y le da la sorpresa Chígalo, 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 chígalo Y te platico como quedó el Leo Todo quebrado y bastante feo Era feliz solo en su rincón Aunque su casa fuera de cartón Rato de sangre su gorro de lana Su cuerpo herido y su conciencia sana Leo pasó tres meses en cama Y llega más de un año en gana Acá la enfermedad desgusta Y es peligrosa una vida sana ¿Qué pasa en el jaguar? Que todo está al revés Misería en las calles Todos lo pueden ver Niños pidiendo los pasillos del metro Los senadores aprueban subir su sueldo Los hospitales son una poquería Te mueres si no tienes cheque en garantía En el jaguar hay senadores vitalicios En el jaguar la cultura es pa' los ricos Aquí los militares son condecorados Mientras los profesores son exonerados ¿Qué pasa en el jaguar? Que todo está al revés Justicia sordomuda Tampoco quiere ver La vida enseña a vivir La conciencia me dirige Preparo mi voz y canto Preparo mi voz y canto Preparo mi voz y canto Las penas llegan a veces Las sacudo con mi canto Y me da toda la fuerza Y me da toda la fuerza Pa' tenerte en mi encuentro Y me da toda la fuerza Pa' tenerte en mi encuentro Preparo mi voz y canto 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 Avanza, avanza, avanza y camina Despierta todo el pueblo de América Latina Avanza, avanza, avanza y camina Despierta todo el pueblo de América Latina Otra vez parada enfrente de mí Mostrando tus ojos con pena Todo es muy difícil así Porque hay frases que yo no quiero decir Tú conmigo planeamos el robo mayor Ay, amor, el crimen no paga Todo es muy difícil así Porque hay frases que tú no quieres oír No me sigas, no me llames Es mejor que no me hables No hagas imposible esta situación Rindámonos, por favor Tú tan fuerte en abrazarme Y yo miserable no puedo hacerte llorar Óyeme, preciosa, no hay más Eso era todo Hoy no hay mucho que hablar No me sigas, no me llames No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación No hagas imposible esta situación Rindámonos, por favor 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 Todo es tan difícil así Porque hay frases que yo no quiero decir No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Rindámonos, por favor No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Rindámonos, por favor No me sigas, no me llames Por favor Es mejor que no me ames Por favor Por favor De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás Marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera Florecer la luz De un rato amanecer Anuncia ya La vida que vendrá De pie luchar El pueblo va a triunfar Será mejor La vida que vendrá A conquistar Nuestra felicidad Y en un clamor Mil voces de combate Se aclararán Dirán Canción de libertad Con decisión La patria vencerá Y ahora El pueblo Se alza en la lucha Con roste gigante Gritando adelante El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur Se movilizarán Desde el Salab Ardiente mineral Al bosque austral Unidos en la lucha Y el trabajo irá La patria cubrirá Su paso va Anunciando el porvenir De pie cantar Que el pueblo va a triunfar Millones ya Imponen la verdad De acero son Ardiente batallo Sus manos van Llevando la justicia Y la razón Mujer Con fuerza y con valor Ya estás aquí Junto al trabajador Y ahora El pueblo Se alza en la lucha Con roste gigante Gritando adelante El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo al lado Jamás será pasado No sé si llegué del cielo O de abajo de la tierra Tampoco supe cómo Me metieron en su guerra Pueden darme lo que quieran A cambio de mi verdad Violenta es la mentira Y que roben mi identidad Su violencia pone máscaras Incluso en tu corazón Todo lo que te acaricia Se transforma luego en tu patrón Si niegas la libertad A nuestra sublime conciencia Lo quieras o no lo quieras Se origina la violencia Me enseñaron tanto Confe sin explicación Pero nunca me enseñaron Aprendí lo que es perdón Ahora estás al frente Y aunque nunca lo esperaste Te sacaremos nosotros Somos cuerpos que tú querías ser La lluvia nuclear No es peor que esta infernal Brisa mental Sepan bien que existen bruscas Y muy suaves formas de matar Pero aunque el mundo sea tuyo Yo por siempre seré mío Si tu educación forma a los niños Yo orgulloso los malcrio Si soy pobre y me marginan ¿Quién es el violento? Si soy indio y me persigues ¿Acaso qué crees que siento? Yo soy un hombre distinto Y no busco que tú me formes Yo soy amigo del caos Porque es violento tu orden Si no están desordenados Quiero que vengan Y no quiero poder Pero tampoco quiero que lo tengas Yo no tengo nada donde tú Fue esa misión Y si tú quieres más miseria Más pongo su versión Más pongo su versión Más pongo su versión Si soy pobre y me marginan ¿Quién es el violento? Si soy indio y me persigues ¿Acaso qué crees que siento? Yo soy un hombre distinto Y no busco que tú me formes Yo soy amigo del caos Porque es violento tu orden Te recuerdo aquí Y parece que fue ayer Entre barricadas, molotov Y una bandera del Che Te recuerdo aquí En el PEDA, en la UTEM En la Doma, en el Faro Y por las calles, marchando Y ahora estás en la moneda No te reprimes Desde la intendencia Pero eso ya lo has olvidado Ahora eres viejo y renovado El intendente de la región metropolitana Ha declarado la marca de los estudiantes de alto riesgo Para resguardar la paz ciudadana Se dispondrá de dos mil carabineros Diez monacos Diecisiete zorrillos Fuerzas especiales Furcas Veinte tanques Tres antivisiles Y senadores vitalicios Para proteger nuestra creciente democracia ¡Gracias! 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 ¡Esto! Muy limpio Entró el espon por mi ventana Ya tengo X en la garganta Quizás cuantos más respiran esta mierda Si al menos fuera un pitito que felicidad ¡Marihuana! Quizás cuantos más respiran esta mierda Si al menos fuera un pitito que felicidad Quizás cuantos más respiran esta mierda Si al menos fuera un pitito que felicidad Si al menos fuera un pitito que felicidad Si al menos fuera un pitito que felicidad He muerto tantas veces Quizás esta no sea la última vez algo se oscurece La luz se apaga, nunca va a fallecer Yo supe del desierto Cuando recuerdo a tantos que ahora no están La muerte es de los muertos Y todo esto comienza a sonar Igual un verso pasa Una daga rescatada del ayer El silencio se desplaza Y es que a veces es tan difícil perder y estar así Estarás invitando al hielo A los ausentes y a los desechos Estarás invitando al hielo Pues mientras más vivo más muero No puedo soportar Me estalla el paladar Y se abren trozos del sepulcro de mi cuello Hoy es la soledad La única capaz De hacer que de estas grietas salga algún destello Sus pechos se abren Están en todas partes Sus vidas valen mucho más que otros cuerpos Veo una luz en su razón Para ir al cielo Basta tu rincón Y saber que no existe parto sin dolor Para ir al cielo Basta tu rincón Para ir al cielo Basta tu rincón Marginarse del sistema Pero nunca de la gente Escapando todo el día Estando siempre presente Yo debo reconocerlo Suyo de mi asuda es perra Pero soldado que arranca Sirve para otra guerra Esta guerra es la otra guerra Esta guerra es nuestra guerra No escapamos de enemigos Escapamos de los virus Pues queremos estar sanos Tienen una fuerza inmensa Pero vamos a quijir Nuestra onda aunque no venza Es la onda de David Esta guerra es la otra guerra Esta guerra es nuestra guerra Sus balas son de acero Las nuestras son de luz Mi táctica es mi estrategia Mi aliado eres tú Como ven no es que no estemos presentes Es solo que si queremos Nos hacemos transparentes Subvención y utopía Cada vez queremos más No buscamos fantasía Sino otra realidad No es el odio el que nos mueve Nos volvemos con la tierra Soña de hoy con las manos Nuestra verdadera guerra Esta guerra es la otra guerra Esta guerra es nuestra guerra Miserable Esto sí Esto sí es man rock Una panada en el pulo A la corrupción Sexo, fútbol Se ve el serro castor Son los cuatro mandamientos Para una vida mejor No somos delincuentes Tampoco inadaptados Somos cinco sudacas Revolucionarios Nos reímos De la sociedad Y de su puta Inmoralidad Esto sí, esto sí es pan rock Una panada en el culo A la represión Sexo, fútbol Cerveza y rock and roll Son los cuatro mandamientos Para un futuro esplendor Desde que tú llegaste a mi Ya nada ha vuelto a ser gris Ya nada ha vuelto a ser gris No hay soledad Ya no hay más temor Tú le has dado a mi vida Nuevo sol Hoy por ti yo vuelvo a vivir Hoy por ti he vuelto a sentir La ternura que un día perdí Contigo ha vuelto Y es para ti Iremos al otro lado del sol Iremos al otro lado del sol Donde no exista pena Donde no exista pena ni rencor Donde el llanto se convierte en una flor Ahí donde el odio se transforma en amor Entre arco iris quiero verte reír Y sobre nubes cuidaré tu dormir Las estrellas por ti Las estrellas por ti brillarán Y su luz siempre te acompañará La ternura que una de las situaciones Y su luz siempre te acompañará Y su luz siempre te acompañará ¡Gracias! Desde que tú llegaste a mí Las sombras se alejaron de aquí Desde que tú llegaste a mí Supe que no podría vivir sin ti ¡Gracias!